Y claro, claro que sí señoras y señores, vámonos con los saludos, dice un saludo para Pedrita Bendaño, Álex el Shinibá, ándale pues, y para el amigo Eduardo López, Álex el Cholo, y ándale pues para mi amigo el Paisita, como no, el Paisita de mero mero shitacana, como no, y esto dice más o menos así de esta manera, y somos la directiva de Oaxaca, avanzamos. Aborres de ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Y que pensabas que en el mundo nomás tú eras Que sin tu amor yo me había de tristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Échale en vivo el adiós Música Aborres de ese amor que tanto amaba Aborres de ese amor que tanto amaba Música Voy a echar sus recuerdos al olvido Música Aunque muera de tristeza Aunque muera de tristeza y soledad Música Aborres de ese amor que tanto amaba Música Claro señoras y señores Música Y seguimos continuando con más temitas Música 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 Música